Motivándome Motivándome estás el alma para que ya no te quiera Pero un día estuve pensando si alguna vez te perdiera Motivándome estás el alma para que ya no te quiera Pero un día estuve pensando si alguna vez te perdiera Ay, no loco, vivir sin ti no podría Ay, no loco, más como puedo dejarte Si es tan tuyo mi cariño y es tan hermoso el amarte Si es tan tuyo mi cariño y es tan hermoso el amarte Quisiera saber si es cierto